Buenos días, buenos días Ha llegado nuevos productos, ha llegado dos cuadros más, uy, qué blanca Y los voy a subir para esto, para la web Y ya lo he cambiado todo Tengo mucha hambre Esto es lo que voy a comer Si algo tiene bueno de trabajar donde trabajo es esto de aquí Lo tengo justo delante del despacho así que de vez en cuando Uy, qué pez más grande Así que de vez en cuando venimos a comer por aquí Al final ayer no compramos el árbol de Navidad Así que se retrasó unos días El martes, ¿verdad? Que es martes es fiesta y hacen lunes y martes Pues yo lo hago mañana viernes Y lunes y martes y miércoles está el trabajo O sea que yo hago de fiesta el... Mañana, viernes Y esta noche tengo un evento con Silvia Que iré con Silvia Y me he traído ropa también para... Para cambiarme Bueno, más que ropa para cambiarme Es que básicamente tengo muchas cosas ya aquí Porque me voy cambiando muchas veces Y luego me cambiaré Maquillaré un poco Porque voy cero maquillada Y nos iremos Qué gusto de sol, en serio Se está súper bien Ahí está Orja Y mañana me voy de Puente Por fin me voy a ir viernes Viernes entero, sábado y domingo El puente en realidad creo que es el martes, ¿no? Que el martes es fiesta Entonces se hace lunes y martes Pero yo lunes y martes tengo que trabajar Así que nos vamos el viernes Así que me voy a la montaña A desconectar y a pasar un poquito de frío Bueno, voy a comer Ah, el árbol de navidad Lo compraremos seguramente la semana que viene Lunes o así Para decorarlo lunes-martes Está sonando la canción que bailamos en la boda Y quiere... Y quiere que... Es broma, ¿no? Que no, que no, que no Va, por la que... Don profit Se me acaba de borrar todo el proyecto Tengo que empezar de nuevo a editar Voy a poder irse muy de tiempo O sea, es que lo tenía ya Prácticamente hecho Estaba haciendo las últimas pinceladas de edición Y es como... No puede ser... Estaba todo guardado No sé qué ha pasado Que de repente final ha petado Y bueno... Voy a ver a editarlo rápido Porque es que además... He vuelto a editar el vídeo 10-0 Ya se está exportando Y ahora, mientras se exporte Me voy a cambiar y a maquillar Para el momento que tengo Tengo una... No sé... ¿Soltera? No Como una noticia Como una... ¿Cuál es la primera vez que te lo dices? Exclusiva 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 Silvia... Sí, conmigo mismo Estás mirando las tías en audio Silvia ya va pensando aunque diga que no ¿Qué tal el viaje? Un momento, un momento Que estaba ya aquí Vas muy guapa, ¿eh? El viaje es súper chulo Sí, ¿no? Qué envidia de fotos Un día muy guapa Os lo juro Sí Es muy pequeñito Pero el café no es todo aquí Mi abuela me dice ¿Por qué? He empezado a contar mi vida y tal Y me dicen Ya, pues tirando de lo que baje Que le voy a invitar a un café Le pondré mi número de teléfono en el café Madre mía Y a mí me gusta Que llora Santa Claus, ¿eh? Oh, gracias A ver, Mónica Gracias Inés Bye Unas aquellas cosas, ¿eh? Un chun Un chun Un chun Un chun Un chun Un chun Estaba Estaba Digo, ¿dónde estás? Mira Acabamos de salir ahora del evento Y vamos a cenar algo Casi me muero de vergüenza, ¿eh? Casi me muero de vergüenza ¿Qué? Con el fin de tu vlog más anterior Ana Te encanta No, encima me ha parecido muy bien Me ha gustado Me ha parecido muy bien Lo que la quiero yo a ella Parece más mi vlog más que el tuyo Parece más mi vlog más que el tuyo Es que me tiene muy vista ya No, 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 no Un chun Un chun Un chun Un chun No, es que lo voy a explicar, vamos a hacer, lo voy a explicar. En realidad ya está abierto, lo único que Silvia no va a grabar, entonces tenemos que repetirlo, con lo cual ya no va a salir totalmente natural, ¿vale? Esto es una cena romántica que mire con Silvia, las dos preguntas. ¿Por qué? Porque es mi amor verdadero. Y luego esto es buenísimo, que por hacer un DIY es una muy buena idea, porque lleva un lápiz, luego como un papel para poder apuntar lo que quieras, que queda buenísimo. Sí, a ver, agítalo. Vale, la comida de Silvia, Zana, y la mía. ¿La qué? ¿Qué? ¡Repítelo! Hola. ¿Por qué me robaste? Ahora lo tengo. ¿Qué mentira? Bueno, ya estoy en casa, y nada, que os quiero comentar un par de cosas, bueno, una realidad. Y es que me sabe mal que los blogs diarios sean cortos, por ejemplo, el blog que he editado y he subido hoy, que es el de ayer, he tenido que añadir un trozo de la semana pasada. Pero es que se me hace realmente muy complicado. Y de verdad que estoy todo el día con la cámara en mano. Pero pensad que yo estoy desde las 8 de la mañana, bueno, 8 y media de la mañana, hasta las 7 y media, 8 a veces, trabajando. Y a pesar que sí, que intento coger la cámara, grabar algunas cosas, no puedo estar todo el día con la cámara en mano porque es como que no me concentro y que tampoco es interesante para vosotras. Entonces, claro, el año pasado sé que tenía otro tipo de vida porque aún estaba preparando este proyecto. No tenía tampoco esa responsabilidad de horas ni de, digamos que tenía como más tiempo libre. Voy a hacer mil cosas, hay otro tipo de blogs y ahora yo cuando lo digo siento como que ostras, me falta algo, ¿sabes? Me gustaría poner más, pero es que realmente no tengo. Decidió que tampoco va a ser así todos los días porque habrán días que diga, oye, pues hoy me voy a tomar el día libre para hacer tal cosa porque me empieza a grabar este vídeo y lo quiero hacer de esta forma, un lookbook, lo que sea, porque tengo pendiente de hacer looks de Navidad, tengo pendiente de hacer guías de regalos. También quiero hacer bien lo que es la decoración de la casa y lo quiero hacer ya, que ya para mí ya voy tarde en mi mente. Me canso. Y nada, básicamente esto, que ahora también pues llegará todo lo de deco de Navidad, va a llegar también comidas, cenas, también viajes. Ahora, por ejemplo, pues mañana ya me voy de puente, que ya sea también algo diferente, ya no estaré trabajando, con lo cual serán días como mucho más discernidos. Nada, que simplemente pues pediros disculpas si veis que los looks son más cortos o que tampoco hay gran cosa interesante, pero bueno, no siempre pasan cosas súper interesantes. Y nada, esto viene a reír básicamente de los comentarios que habéis dejado algunos, algunos y me dicen, oye, me gustaría que los looks fueran más largos, tal, que me encantan. Y siento, o sea, como que no quiero decepcionar porque el año pasado os gustaron mucho y no quiero como bajar el nivel, pero es que de verdad que no puedo hacer más. Intento también evitarlo de otra forma para que os gusten más y seáis entretenidos y de verdad que lo haré lo mejor posible. Y nada, que me voy a dormir ya, que mañana antes de irme de puente, hemos puesto una reunión bien temprano. Buenas noches y mil gracias por verme. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.